Mi nombre es Patricio Olboca, soy recibido de la casa de Ingeniería del Sistema de Información ya hace unos 6 años más o menos. Actualmente trabajo como desarrollador de software en Datopian, que es una empresa que es una spin-off de la Open Knowledge Foundation, que es una organización mundial que trabaja por la apertura de información y datos abiertos. Soy miembro de Open Data Córdoba. Antes de todo eso, trabajé varios años como Data Scientist, Data Engineer, Data Analyst, dependiendo de la época del año. Antes de eso, fui Project Manager y antes de eso fui filósofo. En serio, estudié filosofía. Así que, bueno, soy un papurri de cosas bastante raras. Bueno, el objetivo de esta charla tiene, creo que dos objetivos. El primero es hacer una introducción general al poco explotado y con mucho potencial ecosistema de datos abiertos del mundo. Me parece que para hacer una conferencia de un lenguaje de programación que trabaja con datos, mostrar este ecosistema y este mundo y este universo que son los datos abiertos me parece sumamente importante. El segundo objetivo es, bueno, Python está en el corazón de los datos abiertos del mundo, ya sea en infraestructura o en las herramientas que utilizamos para explorar los datos abiertos. Entonces, me parece que acá tenemos un potencial enorme para ingresar al mundo de los datos abiertos, ya por el mismo hecho de conocer Python. Y el segundo objetivo que tengo es un poquito, viendo estas conferencias, a mí me encanta venir porque puedo ver cómo grandes empresas como Mercado Libre, como Spotify, como Uber pueden utilizar estas técnicas dentro de su día a día. Pero también es cierto que hay una realidad de que con las herramientas que nosotros tenemos podemos hacer pequeños proyectos que aportan muchísimo impacto en otras áreas que no son grandes investigaciones. Me encanta venir acá a las conferencias, aprendo un montón, pero también es cierto que hay problemas en el mundo que necesitan solución. Y algo que me pasaba a mí, que cuando yo empecé a trabajar y empecé a estudiar ciencia de datos hace unos cuantos años, venía a las conferencias y salía con un montón de herramientas recopadas y decía, bueno, ¿y a dónde uso esto? ¿Qué hago? Entonces, el camino para ir de lo que aprendí a solucionar un problema o un proyecto, no tiene que ser un problema, pero si puede ser un proyecto, era como medio sinuoso, sobre todo para los que están empezando. Yo creo que un poquito el segundo objetivo que tengo con esta charla es mostrarles a ustedes que hay un montón de cosas que se pueden hacer con lo que ustedes aprenden acá, que no hace falta por ahí esperar a que se ingrese a una gran compañía para hacer trabajo con datos. Y que no solamente eso, sino que además con el ecosistema de datos abiertos que tenemos, podemos empezar a trabajar en nuestras casas para generar nuestro propio portfolio y nuestro propio showcase para poder decir a las empresas, mira, tengo experiencia, mira todas las cosas que hice. Hoy estaba en una charla de la mañana, los chicos que hablaban sobre que querían hacer el trabajo este para extraer textos, para extraer sentencias y información de los textos y como que no conseguían un dataset. Entonces, bueno, es una problemática, ¿no? Bueno, ¿de dónde consigo datos para hacer mis trabajos? Bueno, un poco el objetivo que tengo con esta charla para la gente que recién está empezando es, hay un ecosistema, hay un universo grande de oportunidades y de problemas a resolver y de materia prima que son datos abiertos que podemos utilizar para hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, si al final de toda esta charla, entienden un poquito qué son datos abiertos y su enorme ecosistema y además conocen cómo podemos aplicar un poquito las herramientas que nosotros aprendemos acá para resolver alguna problemática social, sobre todo social hablo porque el ecosistema de datos abiertos suelen ser datos abiertos de las cuestiones más sociales y públicas y se van con ganas de hacer cosas, entonces les clavé el visto. No, mentira. Entonces me voy muy contento con esta charla. Bueno, antes de empezar, un poquito de preguntas. ¿Quiénes conocen lo que son los datos abiertos? ¿Quiénes trabajaron con datos abiertos? Ah, un montón. Buenísimo. ¿Quiénes de acá no vienen de carreras técnicas? Ah, buenísimo. Y de los que no vienen de carreras técnicas, ¿quiénes vienen de carreras sociales? Ah, buenísimo. Ah, bueno, esto lo hace muchísimo, entonces, me parece. Bueno, empezamos. Datos abiertos y dónde encontrarlos. Datos abiertos, vamos a empezar con una definición básica como para que todos entendamos de qué estamos hablando. Son datos que pueden ser utilizados, reutilizados, redistribuidos libremente por cualquier persona y que se encuentran sujetos, como mucho, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en el que aparecen. Es decir, son datos que se encuentran sueltos en la internet y que yo puedo utilizar reutilizar y que como mucho, como mucho, la única restricción que tengo para utilizarlos es que, bueno, atribuyo de dónde saqué ese dato y si lo vuelvo a compartir es sin modificarlo absolutamente nada. Entonces, son datos completamente libres para utilizarlos, pero me voy a enfocar en esta palabrita que es reutilizados. El objetivo del dato abierto es que sea reutilizado, que pueda ser reutilizado y para ello necesita ser publicado en un formato que pueda ser legible por una computadora. Un dato abierto es un dato, si yo puedo agarrar y escribir un script, escribir un programa que consume ese dato y automáticamente lo procese. Si muchas veces puede ser que un gobierno me libere un PDF con una tabla lleno de licitaciones y valores de licitaciones, pero de ir al PDF a un CCB que yo pueda analizar, hay todo un proceso de extracción de datos y de limpieza de datos enorme. Entonces, ese PDF, si bien es información pública, no se considera como un dato abierto. Para que el dato sea específicamente abierto, tiene que ser legible por una computadora. Es decir, tiene que ser o un CCB, o un JSON, o un XML, o un TSB, o un SQL, o algún formato que yo pueda fácilmente accederlo. El universo de los datos abiertos nace un poco desde la filosofía de, ok, los gobiernos son públicos, entonces como el gobierno es público, la información que ellos manejan debería ser pública y yo como ciudadano debería tener la posibilidad de acceder a esos datos. Muchos vienen y me dicen, bueno, pero eso es utópico, los gobiernos no entregan los datos. Bueno, en realidad en Argentina existe lo que se llama la ley de acceso a la información pública que establece que la información en manos del Estado debe ser accesible para todas las personas, estar disponible en formatos abiertos. Fíjense que la ley se especifica que toda esa información debería estar armada y publicada en un formato abierto para que la gente lo pueda consumir y además que ese formato permite facilitar su circulación y redistribución. Entonces, existe una ley, yo como ciudadano puedo ir al gobierno, ejercer mi derecho ciudadano a decir, dame esta información y hay una reglamentación que le obliga al Estado, según el ente de implementación y si es local, si es provincial, que tiene por ahí 15 días hábiles para entregarme a mí la información y si no, yo tengo un recurso legal para poder ir y hacer un juicio al Estado de por qué no me está entregando esa información. Entonces, hay todo un marco reglamentario que me permite a mí acceder a esa información y entonces no es tanto utópico, hay veces que no te la entregan, ya voy a contar un poquito una experiencia que tuvimos, pero existe ese marco regulatorio. Y dentro del ecosistema, dentro de la ley, para la implementación de esta ley, existen lo que llaman los portales de datos abiertos. Portales de datos abiertos no más que un software, una web, que del lado del gobierno les permite a ellos etiquetar, catalogar y depositar toda la información que tengan y del lado del usuario final me permite a mí navegar, buscar, encontrar y descargar esa información. La plataforma por excelencia para publicación de datos abiertos a nivel mundial se llama Zikan. Es básicamente, no voy a decir todo porque hay otras plataformas, pero básicamente todos los gobiernos del mundo utilizan Zikan por detrás. Es un framework hecho en Python que, imagínense un WordPress, un WordPress ustedes pueden hacer un sitio web y generar contenido que son blogs. Bueno, Zikan es como un WordPress, pero en vez de generar blogs, y post, genero datasets, información. Entonces, todo un framework de Python, completamente open source, que me permite a mí liberar, generar portales para liberar información. Es decir, el corazón de la infraestructura mundial bajo la cual se liberan los datos, está hecha en Python y eso es un golazo. Y no solamente que es un golazo, sino que además es open source. Bueno, esta es un poco la arquitectura. Cuando estaba armando la charla, me enroje en esto, porque bueno, yo ahora estoy logrando en este tema. Pero después dije, no, esto no es una charla para la pirata, esto es una charla para la piconar. Se me pasó el tiempo, así que no la presente. Pero bueno, quería un poquito comentar varias cosas que me parecen interesantes a grandes modos de la arquitectura de Zikan. La primera es que está completamente desarrollada en Python. Eso es un golazo. Segundo, que es 100% open source. Está en GitHub. No solamente que está en GitHub todo el código fuente de la aplicación, sino que además en el mismo GitHub están las referencias a las dos reuniones semanales que hace el equipo de líderes técnicos de esta plataforma, en donde definen la prioridad de los issues, la prioridad del roadmap de trabajo, en donde se debate cómo se va a generar la arquitectura. Está desarrollado principalmente por la comunidad y esto es algo que me encanta. Uno por ahí cuando entra al código de Zikan se encuentra con algunas cosas que son medias chanchas. Pero si uno entiende el contexto en que fue desarrollado, esto fue una aplicación que fue desarrollada por gente en su tiempo libre y de repente, bueno, el gobierno de los Estados Unidos lo agarró y generó su portal de datos abierto y de repente Estados Unidos y Londres y UK y Australia empezaron a generar. Y era una comunidad de cinco changos que nunca recibieron financiamiento y que sin embargo los principales gobiernos del mundo estaban utilizando su plataforma. Entonces empezó a crecer exponencialmente. Bueno, fue todo un caos cómo creció. La historia que tiene por detrás de cómo se creó esta plataforma es muy rica que es muy interesante. Hay más de 200 instancias relevadas. Relevadas significa que alguien se tomó el trabajo de entrar a Zikan y decir, che, mira, yo estoy utilizando esto, esta es la dirección web. Pero hay más de mil portales en el mundo instalados con Zikan y me atrevo a decir que muchísimos más. Como dije recién, Estados Unidos, Londres, Australia, Argentina. Argentina tiene un ecosistema muy grande, ya vamos a entrar en detalle, de portales de datos abiertos donde yo puedo encontrar información. Está utilizado por todos los gobiernos del mundo y no solamente los gobiernos, sino que yo ahora estoy trabajando en un proyecto con la Bill & Melinda Gates Foundation, con la fundación de Bill Gates, en la cual estamos implementando un portal de datos abierto e interno a ellos para que ellos utilicen como repositorio y catálogo de datos. Pero aún así tiene varios desafíos. El segundo es, el primero es la migración a Python 3. Obviamente Python 2 se vence, deja de tener soporte en el 2020. Entonces hay todo un esfuerzo para migrar de lo que ya está hecho en Python 2.7 a Python 3, lo cual es un desafío doble. Bueno, otro que es que está hecho con Pylons, que es un framework viejo, lo tiene Mirera Flask, pero tiene un gran desafío que es la backward compatibility. O sea, yo tengo que actualizar todo mi software, pero a la vez tengo 150 gobiernos del mundo que lo están utilizando, entonces no puedo dejarlo sin soporte. Entonces, cómo es el proceso y el diseño que se elaboró a nivel de management para que se pueda ir migrando a medida que se sigue usando. La verdad que es una historia que realmente merece una charla aparte. Como decía, en Argentina hay más o menos 70 más o menos portales abiertos. Las fuentes, alguien dijo en Twitter, creo que hay 70. Me pareció completamente fiable, dado el nivel de periodismo argentino, así que dije, perfecto, ahí va. Pero al menos cito la fuente y soy coherente. ¿Qué es un portal de datos abiertos? Como dije yo, es una web. El primer ejemplo que quiero mostrar un poquito es el Datos.gov.ar. Datos.gov.ar es el principal portal de datos abiertos del gobierno de Argentina. Acá nuclean un montón de información sobre distintos tópicos de Argentina. Después cada uno de los ministerios tiene sus propios datos, pero este es el portal como núcleo, como el principal. Fíjense que tiene más de mil datasets publicados y entonces por ahí uno agarra y dice uy, mirá que copado este albarismo que encontré para entrenar regresiones lineales. Y ahora ¿de dónde saco un dataset para hacer regresiones lineales? Bueno, acá hay, es más, dígense que arriba a la derecha dice APIs y series. Hay toda una página dedicada a series temporales de Argentina que pueden ser utilizado muchísimo para probar esas cosas. Después les voy a mostrar un pequeño ejemplito que hice. Hay datos abiertos del portal de justicia argentina. Sí, la justicia abre datos y tienen un proyecto súper interesante, justicia 2020, para abrir datos. Hay una sección de género que yo mucho en detalle no la exploré, pero me parece una sección súper interesante para analizar. En este portal hay un dataset sobre la población carcelaria de Argentina, en donde están todos los presos. Ahí veo una carita interesada en el tema. Donde están todos los presos, las causas por las que estuvieron ahí, si fueron víctimas de violencia, hay sobre torturas en el caso penal. Hay para hacer informes sobre la superpoblación carcelaria en Argentina. La verdad que este portal, que si bien tiene 57 datasets, hay cosas sumamente interesantes. El portal, el datos de energía, también el Ministerio de Energía tiene un portal de datos abiertos, que acá hay un dataset también súper interesante para explorar, que es básicamente geolocalizada todas las estaciones de servicio de Argentina con el precio a surtidor de las naftas a lo largo del tiempo. Entonces, me parece súper interesante para analizar ese dataset, y además muchísimas otras series temporales súper copadas para analizar. La Cámara de Diputados de Argentina también tiene un portal de datos abiertos. Acá no está, si bien la última vez que entré no estaban en un dato abierto a las leyes, sí había un dataset en donde había una referencia a las leyes. Entonces, uno puede sacar un ccb donde está el link, donde puede bajar el pdf con todas las leyes, y no solamente todas las leyes, sino que hay un dataset acá que tiene la transcripción de todas las sesiones de diputados, en la cual una chica de Uruguay agarró ese dataset e hizo un... ¿acá también lo hicieron eso? Genial. Después mostrame entonces. Porque hicieron todo un análisis sobre, bueno, la participación de los diputados en las sesiones, por género, también separaron por género para decir, bueno, cuánto hablaban las mujeres en el Congreso, cuánto hablaban los hombres en el Congreso. La verdad que la cantidad de cosas que se pueden hacer con estos datos es increíble, está solamente sujeto a la imaginación, está súper poco explorado, y lo que voy a contar a continuación son los casos de uso que nosotros hemos hecho, y de cómo con re poco esfuerzo pudimos generar muchísimo impacto en lugares de la sociedad donde no hay alcance de nuestras herramientas. Bueno, me adelanté esta filmina, pero es un poquito de la experiencia. Acá quiero calmarme un poquito y contar que, bueno, nosotros trabajamos en Open Data Córdoba, que es una ONG acá de Córdoba, que trabaja un poquito con datos abiertos y tratando de generar tecnología cívica. Trabajamos no solamente en el análisis de datos abiertos, sino en el desarrollo de aplicaciones para la transparencia electoral, estuvimos haciendo todo un paralelo escrutinio en las últimas elecciones de Córdoba, y además trabajamos fuertemente con periodistas en los que es periodismo de datos, tratando de, con toda esta información y todo el dataset, generarle herramientas a los periodistas que puedan utilizar para sus publicaciones, o ayudarlos a ellos, entre tanta maraña de datos, a generar como datos importantes para hacer una publicación. Ya voy a mostrar los dos más. Porque, por ejemplo, hay datos abiertos sobre un listado de todas las empresas y los socios que hay en Argentina y que se abren en Argentina, entonces cruzar esas bases de datos con otras bases de datos, por ahí a los periodistas les es de súper interés, pero claro, los periodistas por ahí no saben cómo hacerlo, no tienen las herramientas, y es algo que nosotros hacemos en un fin de semana. Entonces, me parece que ahí nosotros, como comunidad tecnológica, podemos meternos y aportar desde el poco tiempo que tenemos a generar mucho impacto. Bueno, algunos de los proyectos, acá voy a mostrar un poquito de código, que en realidad la idea no es mostrar código como para analizar el código, sino para que vean que con poco se puede hacer cosas interesantes. Un amigo me dijo, Pato, deja de robar con este ejemplo, porque hace cinco años que van a ir robando con este ejemplo. Pero bueno, cuando empecé a trabajar y a estudiar ciencia de datos, estaba buscando series temporales, porque estaba analizando series temporales y estudiando, y estaba cansado del dataset de la producción de petróleo de Australia, que es el típico y clásico ejemplo. Entonces dije, bueno, ¿dónde puedo conseguir series temporales? Entonces agarré y buscando datos abiertos encontré el flujo vehicular por unidades de los peajes de la autopista de Buenos Aires. Entonces dije, oye, qué interesante este dataset. Entonces agarré, entré a la página, fíjense que en la página, bueno, después lo muestro de vuelta, me descargué el CCD. Fíjense, este es de 2015, así que no miren el código, porque debe ser una cosa completamente horrible. 2015, miren, Pandas versión 16, creo que está por la treinta y pico, ahora si mal no recuerdo. O sea, bueno, esto es antaño, pero sirve el caso. Bueno, acá estaba yo analizando series temporales. Básicamente el dataset uno lo descarga y tenía eso, tenía el mes, el día, la hora, la estación de peaje y la cantidad de pasos y de autos que pasaron por ese peaje. Entonces nada, bueno, lo leí con Pandas, y están unas transformaciones en las columnas. Acá digo, estaba empezando para practicar feature engineering. Digo, bueno, ¿qué feature le pongo al modelo para entrenar con Machine Learning? Bueno, bla, 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 bla. Pero fíjense que quiero mostrarles el dataset. El dataset, este es un gráfico anual de la serie temporal de los autos que pasan. Acá no se ve mucho, es medio un quilomado, pero fíjense, ya cuando empiezo a ir un poquito más profundo, los meses de junio, fíjense, son series temporales como súper, súper, súper regulares, que a la hora de estudiar y probar algoritmos de Machine Learning, es un dataset sumamente interesante, y me parece mucho más interesante que los datasets que andan dando vueltas por ahí en la bibliografía. Y este, por ejemplo, un dataset semanal. ¿Sí? Estas son dos estaciones de peaje, fíjense cómo se ven los picos, cuando la gente sale a la mañana, la gente vuelve a la noche a la casa, se notan las diferencias entre domingo y sábado, que son las puntas, menos tráfico, y los días de semana, que son los tráficos. Entonces, bueno, yo empecé, bueno, este es por día. Entonces, bueno, empecé a probar distintas técnicas, el objetivo acá no es mostrar la técnica en particular, sino más bien cómo un dataset abierto me permitió a mí empezar a probar y a jugar con las cosas que estaba aprendiendo justamente en esta conferencia en ese momento. Fíjense, acá, por ejemplo, había hecho una simple exploración, pero el modelo, que es el verde, no me estaba tratando bien los fines de semana, no notaba la diferencia. Entonces dije, bueno, a ver qué pasa si le pongo como feature, eche, esto es un fin de semana. Entonces le puse como feature que era un fin de semana, entrené un poquito más abajo, acá con la sesionality features, y fíjense cómo el algoritmo, bueno, me empezó a detectar mejor. Bueno, no es buena la idea hablar sobre series temporales, sino más bien, sí, existen datasets sumamente interesantes que ustedes pueden utilizar para trabajar con series temporales y disponibles públicos y abiertos. Y no solamente esto, esto quizás si lográs un buen algoritmo, después te hace una pequeña API, te hace una aplicación mobile para predecir cuánto va a estar el peaje a la hora que llegues, meter un poco de datos de clima, probar si afecten, parece sumamente interesante. Este es un poquito más complejo, pero existe un portal en Argentina que se llama Precios Claros, no sé si lo conocen, pero básicamente el gobierno firmó un convenio con todos los supermercadistas de Argentina, en la cual los supermercadistas le entregaban la base de datos de sus precios y sus productos, creo que si mal no recuerdo dos veces al día. Entonces, hay un sitio web en el cual están desde hace dos años los precios de absolutamente todos los productos en góndola de no sé cuántos cientos de supermercados en Argentina. Lo cual es una mina de oro para economistas que estén trabajando en esta temática. No son datos abiertos, estamos ahí peleando para que los abran. Pero bueno, lo que nosotros hicimos fue agarrar y hacer una scrapper, porque esto tiene una API por detrás. Entonces, nosotros hicimos una scrapper con una API que le pegamos prácticamente todos los meses. Entonces, todos los meses teníamos una snapshot de la base de datos de unos CSVs. Y nosotros dijimos, bueno, esto fue en octubre del año pasado o hace dos años. Y nos dijimos, bueno, che, queremos ver cómo es el boom inflacionario y qué está pasando con las devaluaciones. Entonces, nada, una vez que tuvimos el dataset, bueno, ahí tenemos los dataset, limpiamos un poquito, pero fíjense, con cuatro o cinco celdas de pandas empezamos a tener información, como por ejemplo, fíjense, acá teníamos los precios de hoy en septiembre. ¿Cómo fue la variación de precios entre septiembre y octubre del 2018 en distintos supermercados? ¿Sí? Con una inflación del 6% y el 8%. Esto fue en la devaluación en la que el dólar se fue del 20 y pico al 30 y pico por ciento. Entonces, claro, esto fue un proyecto que... El scrapper costó un poquito más, pero una vez que tenía los datos, yo me senté una mañana tomando mates el sábado y cuando le mandé a un amigo periodista esta información, claro, el tipo me miró diciendo, ¿de dónde sacaste estos datos? No, porque tenemos toda esta información acá, aquí todo el otro, pero esto es una mina de oro. Bueno, me llamaron un par de radio, bla, bla, bla. Pero digo, nada, con una tarde de mates generé información sumamente interesante que, vuelvo a repetir, para ciertos actores de la sociedad, nosotros podemos hacer cosas tan simples y tan básicas para resolver problemáticas tan complejas para los otros que me parece sumamente interesante que se muestran estas cosas y que se hable. Después, bueno, nosotros mezclamos esa base de datos con una base de datos de empresas que teníamos. Fíjense, la distribución de los aumentos de precios para ese momento, sacándole algunos outliers. Bueno, hicimos un cruce con una base de datos de precios que teníamos. Acá está mal el eje de las X. También este es un notebook que tiene un año. Pero fíjense, podemos analizar como marcas. Entonces decíamos, che, Colgate se está yendo, se está abusando un poquito con los precios. Menos mal que corregí lo que iba a decir. Las distintas marcas de limpieza. Después las marcas de harinas. Fíjense, por ejemplo, que fue un momento en donde una marca de harina sacó una promoción y las otras aumentaban más. Entonces, acá podés decir, che, ¿por qué cañuela? Vos estás aumentando 10% y tu competición está aumentando 2%. Entonces, me parece que son preguntas súper válidas de hacer, que se pueden hacer con cuatro líneas de pandas. Y bueno, sí, un poquito de scrapping, pero el análisis sale de cuatro líneas de pandas. Y no solamente eso, sino que además, cuando empezaron a publicar estos datos, me llamaron de Buenos Aires, del Centro de Estudios de Políticas Económicas de Argentina, del Centro CEPA, y un chico me dijo, che, Pato, lo que vos estás haciendo automáticamente, yo lo hago a mano. Yo todos los meses entro acá, tengo una canacta de 70 productos que elegimos, relevo a mano, lo meto en un Excel, hago el cambio. No me podés hacer vos una aplicación para que yo, en vez de hacerlo a mano, me lo baje automáticamente. Sí, cómo no, tiki, 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 me senté, Flask, CSS, Bootstrap. Hacer esto, de vuelta, una tarde de trabajo. No necesita ser estético, no necesita ser importante. El Chango necesitaba automáticamente sacar algo. Bueno, se lo hice en dos días y al tipo me quería abrazar. Estaba en Buenos Aires, pero... Y claro, entonces digo, a ver... Sí, bueno, no sé, fue como loco. Sí, o sea, me parece que tenemos que empezar a tomar conciencia de que tenemos conocimientos que son súper útiles para todo el mundo y que tenemos que empezar a utilizarlos. Bueno, otro ejemplo que tenemos es datos electorales. También hay muchísima información sobre la justicia, sobre las elecciones. Entonces, con datos electorales también hicimos algo súper interesante. Bueno, esto sí está publicado en un formato de datos abiertos. Bueno, acá hicimos uno para las elecciones de Santa Fe. Pero fíjense, directamente le pegamos al sitio de las elecciones de Santa Fe, nos trajeron un zip, lo sacamos al zip. Ya, dame pandas. Y empezamos a hacer un montón de análisis. Bueno, en este notebook lo único que hicimos fueron... Bueno, acá obviamente... Acá lo único que hicimos fueron un par de proyecciones para probar algunos algoritmos súper básicos de proyecciones. Pero sí en este otro de acá. Es sumamente interesante porque esto fue para las elecciones del 2015. Uy, qué viejo que estoy. También, bajamos todas las elecciones de las PASO del 2015. Hicimos también análisis, nada, esto jugando. Pero en el medio del día llegué a una conclusión bastante simple que era... Porque me acuerdo que después de esas elecciones, de esas PASO, se empezó a armar una campaña de fake news en Twitter sobre... No, mirá este telegrama... Porque este fue justo en el contexto en el cual armaron esa aplicación para que uno entre y chequee su telegrama de su mesa para validar que se habían cargado bien los datos. Entonces, en las redes sociales empezó a armar una campaña de fake news diciendo, no, che, mirá este telegrama, tiene 250 votos y acá en el sistema no cargaron ninguno, lo cual era cierto, pero me robaron la elección, robaron la elección, bla, bla, bla. Entonces, dije, no, che, a ver, eso no debe ser así. Entonces, bueno, analizando un poquito, llegué a la conclusión que la cantidad de mesas donde el Frente para la Victoria había sacado cero votos eran 3.900. Donde, cambiemos, sacó cero votos eran 3.700 y donde la Lanza 1, que era la de Masa en ese momento, había sacado 4.000. Entonces, ahí llamé a un amigo que es periodista y le dije, che, mirá, esta campaña de fake news que está en las redes sociales es mentira. ¿Por qué? Porque hay 4.000 mesas para cada uno, entonces no es que alguien le robó la elección porque el error se distribuye normalmente para todos. Entonces, fíjense de vuelta, como con una tarde tomando mate y analizando datos electorales, uno puede tener la capacidad de desarmar una campaña de fake news en las redes sociales. Y todo utilizando datos abiertos y disponibles para el público. Bueno, otro sumamente interesante que hicimos sobre la pauta oficial, básicamente es la plata que le da el Estado a los medios de comunicación en cuestiones de publicidad. Entonces, bueno, nosotros bajamos e hicimos un análisis sobre el Gobierno Nacional y, bueno, cuando fuimos al Gobierno Municipal, quisimos ir a la Municipalidad y le dijimos, che, mirá, la Nación está publicando los datos sobre la pauta oficial, ¿podés darme vos, como municipalidad, la plata que le das a los medios en publicidad? No, me dijeron. ¿Cómo que no? A ver, está la Ley de Acceso a la Información Pública. No te la voy a dar. En realidad, no me dijeron, no te la voy a dar, sino que me metieron todo un chamullo esotérico de por qué no me lo podían dar. Entonces, yo le dije, no me importa, hablé con un par de abogados, los abogados me dijeron, sí, hazle un juicio a la municipalidad. Yo dije, no, no le voy a hacer un juicio porque no me quiero meter en tanto lío. Pero bueno, se llamó bastante barullo y hasta que el Consejo Deliberante me escuchó. Entonces, el Consejo Deliberante le pidió a la municipalidad que me haga caso y que le entregue a ellos, no a mí, sino a ellos, toda la parte de la policía. Entonces, nada, digo, uno puede hacer un poquito de ruido y generar cambios. Otra cosa sumamente interesante que, analizando un poquito de datos y sacando cosas y haciendo un poquito de ruido, uno puede llegar a tener un impacto en la sociedad y empezar a comprometerse de otra forma. Es gracioso porque citan a mí y al blog de Open Data Córdoba como fundamento. Pero bueno, funcionó. Con padrones electorales, también una vez nos llamó un partido de, creo que era Mendiolasa, no, Villallende. Dicen, che, tengo mi padrón electoral, pero no sé qué hacer con eso, me parece que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, era un PDF, entonces nosotros trajimos toda la información del padrón electoral y bueno, descubrimos que, por ejemplo, había una remisería en donde habían padronado 46 personas que tenían la posibilidad de votar en Villallende, pero obviamente no eran de Villallende. Entonces, bueno, obviamente nos llamaron, hicimos un coso de... Nos llamaron los medios, hicimos un poquito de escándalo. Bueno, resultó y después, en base a eso y en base a esa experiencia, con uno de los periodistas de Open Data Córdoba, que es Conecta, que Conecta es la red de periodismo para Latinoamérica, hicieron una investigación, yo no me voy a atribuir la investigación porque la hicieron ellos, pero bueno, hicieron una investigación sobre cómo funcionaba una fábrica de votantes en Argentina, en la cual nosotros nos ayudamos básicamente en extrayendo los datos de los padrones electorales y proveyéndoles a ellos la información. Y no solamente eso, sino que extrajimos datos de Malvinas Argentinas y varias ciudades aledañas, entonces pudimos identificar cómo se estaban migrando votantes de una ciudad a otra, porque el número de documentos aparecía en la elección del 2012 en una ciudad y en la elección del 2015 en otra ciudad. Y bueno, ahora que está todo el tema de ecológicas, este fue un problema porque Malvinas Argentinas había ganado el partido que estaba a favor de la instalación de la planta de Monsanto. Entonces, bueno, digo, otra vez, nos dieron tres padrones, que son tres PDFs con tablas, donde trajimos datos, hicimos cruzas, nosotros en cuatro días teníamos el dato de cómo habían migrado los votantes, ellos después hicieron toda la investigación periodística, que bueno, eso sí fue un laburazo enorme, pero de vuelta, nuestro trabajo y nuestro aporte fue poquito, pero el impacto que tuvo fue muchísimo. Cartas marinas, este ya creo que es el último ejemplo. Por ejemplo, las cartas marinas, para quien no sabe, es básicamente una descripción horrible en PDF de los circuitos, es decir, las mesas de votación. Entonces, está en un PDF enorme, como de 80 páginas, para la provincia de Córdoba, dice, bueno, el circuito 1 tiene una mesa en tal escuela con tantos votantes, otra mesa con otra escuela con tantos votantes, otra mesa, todas las escuelas con sus votantes. Entonces, nosotros dijimos, che, acá hay dos cosas sumamente interesantes para hacer. La primera es que, como los censos nacionales en los cuales nosotros contamos la población son cada 10 años, nosotros tenemos que esperar 10 años para saber cómo crece la población en un lugar. Como las elecciones son cada dos años, nosotros tenemos información actualizada de los votantes cada dos años. Puede ser que utilizando la información de los votantes podamos desarrollar una tendencia como para estimar el crecimiento de la población de una zona y no tener que esperar 10 años, ese fue el primero. Y el segundo fue el análisis político de, bueno, cómo crecen los votantes en cada uno de los partidos. Entonces, bueno, teniendo la carta marina del 2013 y la carta marina del 2015, pudimos hacer una trazabilidad y poder identificar cuáles eran los departamentos y las ciudades que más habían crecido en demografía. Eso, para los que están en política, es un análisis recontra interesante para hacer y información de valor. Bueno, en la nota del diario esa le hizo la voz, pero nos citan a nosotros en el artículo por ser quienes iniciamos este proceso y generamos los datos para la información. Bueno, eso un poquito con los proyectos que nosotros hicimos. Ahora la idea es contar un poquito de otros proyectos que hay a nivel mundial, en los cuales yo no estoy involucrado, pero que me parecen sumamente interesantes. Y cuento todo esto con el objetivo de, también de que ustedes como que, no a ver si les abran la cabeza, pero digo, mira las cosas que se pueden hacer y pueden irse de acá con ideas. A mí lo que me pasaba antes es que venía acá, digo, copado, pero no sé cómo aplicarlo esto. Bueno, ojalá que esto los inspire a ustedes a decir, mira, puedo trabajar en estas cositas. El primero que voy a hablar, porque siempre que se habla de datos abiertos se habla sobre datos públicos, por la razón de que son públicos. Pero, ¿qué hay de las empresas? ¿Acaso las empresas no podrían abrir sus datos para hacer datos abiertos y poder no solo utilizar esa información? Bueno, Properati es una empresa de alquileres que nació acá en Argentina, no conozco mucho de la historia, ahora está en toda Latinoamérica, que hace cosas increíbles con datos. Siempre lo menciono en mis charlas, así que en cualquier momento le empiezo a cobrar comisión. Bueno, hizo un análisis ahora hace poco para las últimas elecciones sobre cómo el precio de los alquileres en las zonas lograba como predecir el voto. Y no solamente eso, sino la edad de los votantes entre cada una de las zonas. Bueno, hizo un análisis sumamente interesante, me parece digno que lo chequen. Y, aparte, felicitarlo públicamente, porque la verdad que las cosas que hacen con datos es increíble. Torre de Control es un proyecto que a mí me encantó, que es un proyecto de investigación con datos abiertos, en el cual lo hizo una ONG de México, en la cual el gobierno anterior, creo que fue el de Nieto, tuvo una obra icónica, que fue el aeropuerto de México-DF, que fue una obra de 2 billones de dólares. Entonces, utilizando datos abiertos, los tipos agarraron y sacaron todas las licitaciones y todas las empresas a través de esas licitaciones y armaron todo un mapa y un grafo para ver cómo se distribuían las licitaciones en las empresas y tratar de detectar quiénes se estaban quedando con la torta de la plata, si fue buen negocio, si no fue buen negocio. Hacieron todo un proyecto de investigación sumamente interesante con una empresa, no, no es una empresa, una ONG que se llama Open Contracting, que lo que está tratando de hacer es sacar un estándar de cómo deberían publicarse los datos abiertos de contrataciones, que es algo que voy a hablar en un rato. Open Spending es otro portal en el cual, básicamente, tratan de juntar todos los datos de los gastos de los gobiernos en un solo lugar, para que uno pueda empezar a cruzar, bueno, cómo gasta Berlín su plata, cómo gasta Londres su plata y cómo gasta Buenos Aires su plata, y empezar a hacer comparaciones en base a cómo los gobiernos gastan la plata que tienen. Y un proyecto que con este voy a cerrar, que se llama Frictional Data, que me pareció bastante interesante en su concepto. Y, básicamente, el problema que tenemos quienes trabajamos en los datos abiertos es que no hay un estándar de publicación. Es decir, Buenos Aires dice, bueno, voy a publicar mis datos de cómo gasto la plata, y Córdoba dice, bueno, yo también, pero unos los liberan en un formato y otros los liberan en otros formatos. Entonces, el tiempo que tenemos que gastar quienes trabajamos con datos abiertos para extraer el dato y llevarlo a un insight, es como un poquito más grande que una empresa, porque tenemos que sacar de múltiples fuentes que son completamente distintas, no hay estándares, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, y si bien toda la información está, tenemos que hacer un pipeline DTL para cada portal de datos abierto, porque cada uno publica como se le cantan las ganas. Entonces, básicamente, lo que trata de hacer Frictional Data es generar contenedores para datos. Básicamente su objetivo es hacer al mundo de datos lo que Docker hizo al mundo de las aplicaciones. Tratar de generar alguna forma en la cual los datos puedan ser contenedorizados y shippeados para que del otro lado alguien los agarre y los pueda leer y publicar y analizar fácilmente. Básicamente, ellos definen en Python una estructura que se llama data package, que consiste en un JSON que se llama data package, que ahí describe la metadata, es decir, qué columnas hay, qué tipo de datos hay, cuántos datos debería haber, etcétera, 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 qué tipo de datos debería estar la fecha y una carpeta en la cual están los dos datos. Entonces, básicamente, lo que debería hacer el objetivo es que el gobierno internamente realice un ETL que te genere esto, un zip, en donde adentro tengo una carpeta con los datos y un data package JSON que me explica la metadata. Cosa que después yo con Python tranquilamente puedo decir, bueno, importo data package, leo el zip, fíjense que estoy acá leyendo el zip, no estoy leyendo un ccb, sino que leo un zip y en ese zip extraigo los datos que están en la carpeta data, extraigo la metadata y lo puedo cargar en una estructura de datos que se llama data package, que tenga, por ejemplo, una función validate, que recién hablaba en dos charlas de hoy, se habló sobre la importancia que tiene la validación de los datos en cualquier pipeline que hagamos. Entonces, bueno, poder tener, sabes que tenemos la metadata de cómo debería ser el dato que viene ahí adentro, tener una función que me permita validarlos y que internamente pueda ver qué datos tiene y pueda acceder al dato. Pero claro, no solamente a nosotros no nos gusta mucho esta forma, a nosotros nos gusta Pandas, pero desde data package a Pandas se puede exportar fácilmente, se puede leer directamente un data frame porque el dato está ahí y está en un ccb. Entonces, Frictionless Data me parece que es un proyecto sumamente interesante porque si logramos unificar la forma en que los gobiernos publican datos, sería muchísimo más fácil consumirlos y extraer valor de los mismos. Y tiene un ecosistema enorme, enorme de herramientas. A través de eso, incluso una de las herramientas es GoodTables, que GoodTables aprovecha la definición de los metadatas que hay adentro para generar una validación automática. Incluso están generando una aplicación que lo que hace es un Continuous Data Validation as a Service. Entonces, básicamente, bueno, yo defino el dato que quiero, entonces le tiro el dataset y me va validando automáticamente. Entonces, yo lo puedo meter en mi pipeline. La mayoría de las cosas desarrolladas en Python. Y si se fijan allá a la derecha, hay uno para Power BI. Así que avísenle a Nacho que está invitado a colaborar. Bueno, nada, basta mi verborraje y un poquito de conclusiones sobre la charla. Python está en el corazón del ecosistema de datos abiertos. Sí, como mencioné, la principal plataforma de publicación de datos abiertos del mundo. Está hecha en Python. No es ciencia de datos ni análisis de datos. Es puro Flask y web development. Pero bueno, está hecha en Python. Y por ende, estamos en una posición como copada para entrar y empezar a contribuir. Y además, el mundo de los datos abiertos es un terreno subexploatado y con muchísimo potencial. Y cuando díganme que es subexploatado, está realmente subexploatado. Y hay muchísimo potencial. Que incluso es un problema que están teniendo los gobiernos mismos. Los gobiernos mismos están metiendo mucha plata para liberar datos. Pero si del otro lado la ciudadanía no los usa, entonces, ¿para qué los libera? Entonces, nosotros tenemos que utilizarlos y hacer uso de eso para que los gobiernos lo sigan publicando. Y realmente hay muchísima información de valor. No solamente para la industria y para sacarle valor agregado y plata. Pero para la academia, para... ¿Quiero armar una charla? No sé dónde sacar datos de ejemplo. ¿Tengo que armar una clase? Bueno, los portales de datos abiertos sirven para eso. Entonces, cualquier experiencia que tengan, si quieren acercarse y contármela, me encanta escucharlas. Y por último, lo que siempre remarco, que no es necesario grandes esfuerzos para generar soluciones concretas a problemas reales. Porque fuera de nuestro nicho tecnológico, hay gente que está muy atrás en el contexto tecnológico. que no tiene acceso a nosotros, básicamente por la lógica del mercado. Tenemos buenos sueldos los programadores y por ahí medios de comunicación o ONGs no tienen la plata para pagarnos. Pero bueno, hay que buscar alguna forma de como comunidad acercarnos a esos espacios y tratar de contribuir. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pato. Fue buena charla. Vamos, gracias. ¿Preguntas? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la charla. Che, una preguntita que me quedaba dando vuelta es, ¿qué tan flexible es el tipo de información que uno puede pedir al gobierno a partir de las leyes de datos abiertos? Bien, no soy experto en las leyes en sí. Sé que hay ciertas limitaciones en base a lo que es... Lo que se te ocurra, menos información personal de personas, salvo que las personas sean funcionarios públicos. Entonces ahí sí podés pedirle declaraciones juradas y gastos bibliáticos. Y hay algunas cuestiones que por cuestión de seguridad nacional te van a negar que no las tienen. Pero básicamente lo que se te ocurra de cómo funciona un ministerio. No sé, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama este? El secretario de... Bueno, Marcos Peña, no me acuerdo la función que tiene, pero tiene una secretaria. Y básicamente vos le podés decir a ellos, Che, bueno, ¿qué información te piden? ¿Qué preguntas te hacen? Entonces hay un dataset liberado sobre las preguntas que la gente le hace a Marcos Peña, que después Marcos Peña va y responde en el Congreso. Entonces la gente... Hubo un proceso sumamente interesante porque la gente de esa secretaria hizo un algoritmo Machine Learning para autoclasificar, porque básicamente esa secretaria recibía 700 preguntas y ellos la dividen. Bueno, este va para el Ministerio de Economía, este va para tal, este va para tal... Entonces ellos hicieron un clasificador para decir, bueno, esta pregunta tiene que ir allá. Entonces automáticamente etiquetaron todas las preguntas. Pero bueno, para responder la pregunta, todo menos información personal y algo que ellos te digan, no, he hecho por cuestión de defensa o seguridad nacional, no te lo voy a entregar. Sí, la pregunta es, ¿cómo reacciona el gobierno frente a la comunidad cuando intenta publicar datos abiertos? Algo que me quedó muy de la última parte es que se está tratando de implementar un modelo de cómo publicar datos. Que eso funcione y a que los gobiernos lo haga, obviamente hay un largo trecho, no es que de repente van a formatear todos sus datos. Si uno como comunidad de developers agarra, formatea esos datos y los intenta compartir. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Lo tiene que compartir el gobierno? No, a ver, el último, Frictionless Data, ese último proyecto es básicamente un intento de la Open Knowledge Foundation de generar una herramienta para que el gobierno tenga mayor facilidad de publicar bajo un estándar que después externos puedan consumir más, básicamente. Entonces, es un proyecto con ese objetivo. Pero, para contestar tu otra pregunta, si se resisten los gobiernos a que se lo publique, a que no se lo publique. En realidad, una vez que el gobierno lo publica, ya está, está en dominio público, vos podés hacer con eso lo que quieras. Obviamente, siempre está la cuestión política. Siempre está la cuestión política de si el gobierno te quiere liberar, como nos pasó a nosotros con la Municipalidad, o que la liberan a propósito. Todos recuerdan acá cuando se liberó la planta municipal con los sueldos de los municipales, que esa liberación de datos fue en un contexto político en el cual el SUOM se estaba peleando con la Municipalidad. Entonces, siempre había un contexto político. En general, dentro de la discusión, dentro del contexto de los datos abiertos y de la comunidad de datos abiertos, sabemos que muchas veces lo utilizan como una estrategia de marketing, más que como compromiso político, para vender la cuestión de transparencia. Pero aún así, hay gobiernos que, fidedignamente, creen que esto aporta valor, y muchísimo, y es realmente eso como lo hacen. Por ejemplo, hay un caso enorme en Chile, en el cual publicaron los datos abiertos sobre su consumo eléctrico, y eso le permitió al gobierno que todas las empresas tuvieran acceso a cómo se consume y cómo se distribuye la red de energía eléctrica, y eso logró que se bajaran los precios de licitaciones de las empresas que le proveen servicios al Estado en un 10%. Entonces, el gobierno liberando datos, las empresas pudieron hacer más eficiente su proceso de licitación y de estimación de costos, y lograron bajar un 10%. Entonces, digo, hay datos sensibles que no te los van a querer liberar, otros datos que sí, es una pelea, pero bueno, ahí estamos en la lucha. Muy buena la charla. Un comentario y una pregunta. Nosotros, para los dos chicos que antes preguntaron, hicimos desde el MENER un Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, un pedido de información pública pidiendo información sobre el préstamo que hizo el gobierno al FMI de 57 mil millones de dólares, la respuesta que obtuvimos de la Justicia, del Ministerio de Hacienda y de Blanco Central es que no hay ni dictamen ni ningún acto administrativo que diga de qué manera se pide esa plata perdida, se prestaba, perdón, uno firma un alquiler y hay un contrato, pero por pedir 57 mil millones de dólares no, y no es que me meto en política, digamos, sino a eso iba, justamente que es en los temas más importantes en mi experiencia, es difícil conseguir datos, como dijiste vos, o sea, en cuestiones marquetineras donde les conviene lo liberan y en cuestiones más serias, importantes, como un montón de deuda, no hay nada de información. Y mi pregunta apuntaba, ¿cómo manejan eso normalmente ustedes? ¿Con abogados? ¿Tienen algún equipo? Porque nosotros, la experiencia ha sido muy técnica y muchas veces nos faltaba eso, como una mano más política. Bien, perfecta la pregunta. No es para ser chivo, pero en el blog de Open Data Córdoba, porque nosotros nos enfrentamos con el problema de la municipalidad, que no, dios evasivas, hablamos con un grupo de abogados para ver qué podemos hacer, y ahí en el blog pusimos todas las cosas que uno puede hacer en el caso de que el gobierno le niegue el acceso a la información. Pero básicamente hay una ONG que llama Poder Ciudadano, que trabaja muchísimo asesorándose, y ellos no están en Córdoba, pero acá en Córdoba está Fundeps, que es una organización que también trabaja por transparencia y que tiene un grupo de abogados y que te pueden dar una mano. Así que, digo, ahí no hay más que meterse en meollos legales. En Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires no publicó los datos de la pauta oficial, y un chico le hizo una demanda que llegó hasta segunda instancia de la Corte Suprema para que le entregaran los datos, al final creo que se lo terminaron entregando, pero bueno, en esos casos sensibles no hay más que ponerse un poco la ciudadanía al hombro y contactarse con algún abogado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!